Porque yo no, créeme que yo no, gracias a Dios también me va bien. Miren, ya se deshizo la azúcar. Ahora vamos a hacer algo más, permítame tantito, eh. Permítame tantito. Entonces si la señora Los Anillos no cumple con estar a las 7, pues no, no se va a dar a cabo la novela y no vamos a poder... Tan solo déjame decirle una cosa a la gente que me sigue. Si me falla ahora, ya no la paso hasta el otro lunes. Porque necesitamos, necesitamos disciplina, va. Necesitamos... Ya le había dicho, ¿cómo se dice? Ya le había dicho, al vertido. Al vertido. Entonces, si... Si no sale, ojalá y se salga, ¿verdad? Pero si no sale la señora Los Anillos, no la voy a pasar. Si hasta el otro lunes, si ella quiere, hasta el otro lunes. Si no, pues ya hay que quede. Porque sí necesitamos darle duro, raza. Necesitamos darle duro porque yo no puedo estar toda la vida ahí al pie de ellos. Yo puedo hacer videos acá con Tacha o irme a hacer dinámicas a unos municipios o a otros estados. Entonces, sí necesito. Ojalá. Ojalá, sí. Porque si yo le digo a mi cuenta, si tiene enferma la hija o un hijo, debe de dejar a alguien más, buscar la forma, para ella estar... Ojalá, para ella estar al pendiente de la novela. Para llevarles a ustedes la novela. Y poder alzar todo. Y luego hacer una dinámica, ¿saben qué? El chango pone tanto, tú cuanto pones, vamos a... Miren, raza. Y vamos a hacer una dinámica y esto y lo otro. Y se puede, ¿eh? Miren. Ahí estoy echando... Estoy echando, este... Hielo, ¿eh? Así que esperemos... Esperemos al rato haya novela y si no, pues hasta el otro lunes. Si es que... Que ella lo acepta, la señora de los anillos. Si es que tenemos que darle duro, porque así no se puede, raza. Así no se puede, uno puede estar todos los días ahí. O sea, toda la vida ahí. Saludos. Saludos a toda la raza. Saludos a toda la banda, ¿cómo andan? Ah, hermanita, perdón. Perdón. Ya mi hermana, ya... Ahí tal... No, ahí tal vez, hermana. Con eso es más rápido. Pero a mí me gusta... Me gusta con dedos. Mira, a mi hermana le gusta todo a mano, ¿eh? Mi hermana no le gusta nada. Sí, pero se escribimos más así. A mi hermana no le gusta nada la tecnología. Voy a comprar una máquina, hermana. No sé si me la van a mandar a Estados Unidos. Pero una máquina para el agua, para ya no andar navegando cuando le echamos el agua aquí. Ah, no la venden esa que tiene, Brenda. No la venden aquí. Era mía. No, no, no. Esa me la regaló mi... Esa me la regaló mi... Ah, ella la ver trae del otro lado para allá. Sí. Ay, hermana, ¿me la escuchas aquí, por favor? Ahí voy. ¿Sabes por qué? Porque yo no pude, yo quise hacerlo yo solo, pero no pude. Pero le echas con mucho hielo. Pues a mí me gusta con mucho hielo, hermana. Pero no le va a caber el agua. Pues la que le quepa. Punta el limón. Aplástalo allí. Ándale. Punta el limón. ¿Ahí adentro? Sí, hermano. ¿Y ya le echaste azúcar? Ya. Hombre, si le cabe agua, pensé que no era. Y vamos a comprar después una máquina para pucharle. Como la que tiene la contadora, esa era mía. Pues tú, sí, pues. Pero no se la puedo quitar. Dale más, hermana. Parece que te está metiendo el agua. Pero es que ya. No, levanta. Mira, ya se va a tirar, mira. Mira, ya se va a tirar. Sí. Ok. Miren, raza, ¿qué tal? Miro preparó un clamato, pero ya no. Mira. Echa esa mano, mi hermana. No, se lució, mi hermana. Mira, cuando compramos jugos nos dan compotes y ahí los tenemos todavía. Saludos a la gente que nos sigue. ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Pues aquí andamos. Aquí andamos y pues al rato a ver qué pasa. No, espero que sí. Que sí, la señora ya hablé con ella. Porque sí, mínimo tiene que perder una hora para cumplir con la novela. Mínimo una hora, raza. Y ya después se vuelve otra vez con su hija. De otra manera, ya no vamos a poder darle para la comida. Porque hay gente que no sabe, ¿verdad? Piensa que cuando yo voy y como, piensan que ella me lo da. O sea, hay gente tonta. Discúlpenme ustedes, pero gente pendeja. Y de la comida yo me hago cargo con Nacho Sandoval. Pero Nacho Sandoval, ustedes ya lo he dicho. Él dice, mientras tú estés ahí, Changuito, yo voy a ayudar. Nacho Sandoval, pues está sentido porque dice que no vea acción de la señora para, ¿cómo se dijera? Pues de que, eso que te digo, que deja a su hija, está enferma, desgraciadamente, pero no está grave. Entonces, alguien más que cuide a su hija y ya ella venga a cumplir con la novela, para llevar a cabo la novela. Porque, le digo, la intención es comprarle un terreno si ella se pone las pilas, pero si no, no. Y luego ya no le puedo dar cinco mil pesos porque yo se los ofrecí y no los quiso. Dijo que siguiéramos, pero entonces... Este, pero esperemos, te digo. No hay que decir algo que no, pero que... Puede ser que haya ido al hospital, pero sí cumpla al rato a las siete con la... ¿Unta, tú, ¿cara ya lo tienes? Sí, hermana. Cumpla al rato con la novela. Entonces, si no cumple con la novela, pues yo no lo voy a poder ayudar con Ignacio Sandoval, porque, pues él dice que no pasamos la novela. Entonces, si no se pasa la novela, pues ¿para qué seguir ayudando con comida? Eso para la gente que nos ve, para que sepan y no les caiga nada al mirado, no. Bueno, ahí hay para la comida, pero si no pasamos la novela, pues no hay para la comida, porque el patrocinador, pues dice que si no le echa ganas a ella hacer la novela, pues no hay comida. O sea, no hay dinero. Este, pero esperemos que sí. Yo hablé bien con la señora Los Anillos. Esperemos que sí, este... Y pues te digo, la que le hiciste es ella. ¡Hombre, hermana! Oye, hermana, salió especial, hermana. ¡Hombre, raza! La preparé casi, casi como la prepara la contadora, pero creo que a ella le sale más buena. Este, mire, mire el hielo. Échale hielo, hermana, ahí hay hielo. Ahí está el refri. ¿Se acuerdan que eran como 15 limones que le eché, no? Más de 10 limones, miren. Bien helado, miren. El refri ese hace hielo, raza, pero ¿qué creen? Ando comprando porque no conecto la manguera, ahí está arriba la manguera. Miren. ¡Ay, ay, ay! ¡M, m, m, m! Purungueo, pueblito hermoso. Yo le puse bien poquito hielo, él llenó una jarra de... Debes de echar mucho, hermana, para que se ponga bien frío. Es que se va a deshacer ahorita. Toda la agua me la tomo aquí, hermano. ¿Para qué quiere tan frío? ¡Qué rico! Si lo pones, yo no sé que ya lo vas a comer. Mira, los tortillas están ya. Bien tieces, hermano. Ese de cartón está en el labial, pero se aguado. Mira, tú crees el pollo de quinto que tenlo en el labo, mira. Ahora sí ya, con eso para ti. Toda la que se va a dar para mí. Sí, a ver. Echle más chilito, hermana. ¿Te gusta mucho chilito? Pero no, ese es para ti. No, pero hay mucho. No le quise echar agua. Mita y mita, échale. Ahí hay más. Ya, no, tú no estás a dieta. Yo sí. Ya, con esa tortilla. ¿Te sobra una ahí o qué? Yo creo que sí. ¿Agarra otro? Sí, agarra. Están notificados. Esta es orenga, está a dieta. A dieta, me comí tres tortillas a la mañana. Mira nomás. Hijo de eso. Vamos a pensar que el queso es un buen día. A ver a qué sabe con el queso adentro del huevo. Está bueno. ¡Ande, qué rico! A la gente que nos está siguiendo, este chile lo preparó la contadora para las enchiladas, pero sirve también para chile con huevo, es lo mismo. Pregúntenle en qué leche al chile, porque se sale requisísimo, requisísimo. ¿La señora ya comió? Oiga, ¿así comió? Ah, pero ¿apoco usted está yendo? ¿Qué le he hecho por la contadora? ¿Ahora? Al chile nuevo, nada más se quema cebolla y se le echa mucho ajo, pero la contadora le viene a echar tres cosas. Pero yo no quiero tirar el chile. ¿Qué le he hecho? y 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 la gente que no sabe este huevo tiene queso adentro mi hermano mi hermana le echó queso adentro los huevos panela ya me lo acabé hermana tú no me haces caso yo no he parado exacto yo no he parado de comer y mira y tú ya te acabas de hacer eso es que tú te debes la comida no entiendes se va a hacer mal eso en el organismo y y y y y y muy mal y 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 agüita del limón la contadora me hizo unas tortillas de harina raza mira tienen sabor bien bueno las tortillas esta me las hizo la contadora porque no las calientes hermana pues es que ya comiste sino todo lo que te vas a comer irá mamá y y y nunca pensé que te fueras a acabar los besos ayer la otra charola bien buenas y pues miren la raza que nos ven fresa sononas miren grandotas miren están grandototas las fresas miren miren la fruta que meten ahí y Dani no se la come y la fresa no la quieren se la comí a Norma a ver que horas son cuantos son las 5 y 19 las 5 y 19 quería agarrar ahorita el molcajete y ahora ya estoy llena ahorita ahorita me voy a correr allá arriba no esta grande y nomas voy a correr yo creo como 10 vueltas y ya allá en tal triciclo voy a hacer el el molcajete al ejercicio a ver díganme si pues si están agarrando ustedes el molcajete para hacer ejercicio o no yo creo que ustedes no están gordas como yo por eso a lo mejor no quieren el molcajete miren que estaba bien desganada de correr me sentía bien pesada y ahora ya empecé a correr ya eso me da alegría o nomas corro del lanchor de la casa aquí pero como unas 10 vueltas 12 pero no tenía ganas de correr y el molcajete me sacó la energía y Alicia ya la que está viendo el vídeo ay señor jesús no me ganas me encantó si dos horas con el palo dietético alzando la pata me agarraba del muro ahí y si no del palo y bueno no como dos horas como que dos horas si empecé a las 2, 3, 4 no fueron 3 horas no fue tanto complicado verdad que quedo bien bueno el mal bueno el chili porque tiene queso adentro el huevo yo creo buenísimo ir a comer un restaurante de ginolo no no quiero ir al restaurante como tanto allá ahora ni me acuerdo de la dieta la señora no te manda decir que ya te va a ser para allá la de los anillos no le ha marcado ay señora que más quiere usted cree que a mí me dieran para comprar la comida bueno pues aquí él la está comprando pero esa señora que el muchacho le manda siempre para la comida cada fin de semana que más quiere esa señorita a ver déjeme marcarle a la señora los anillos para que nos diga qué rollo qué rollo con el pollo a ver señorita surenga a ver vamos a ver vamos a ver para que nos diga la señora los anillos qué rollo saludos señorita saludos las quiero mucho abrazos toda la gente que me ve no nomás a las mujeres también a los hombres nomás que soy bien tremenda la llamada de cora la delicia de la reina ay hermano cómo le voy a decir a los hombres por lo que les dije en la llana más a planta soy tremenda ya párale se te quemaron o la vas a voltear le había echado buenas tardes oiga platíqueme al rato va a haber novela o no va a haber novela sí yo ahorita ya me voy para ver para la casa acá me lo mando pero yo ya pasé tarde ah ok entonces este a ver son las qué horas son las qué horas son las cinco y algo qué horas está usted ahí no quiero ir antes para grabar también para poder alzar ya ve que intentamos grabar y transmitir en vivo pues porque pues quería ver a ver cómo andábamos de ánimos pero pues ahora sí a darle duro sí pues ahora sí pues usted no pues estamos con usted sí este con usted le digo las morras no eso no no importa la cosa darle duro y ahora para grabar yo voy a estar entonces antes también oiga son las cinco veinticinco este como a las seis veinti a las seis cinco veinticinco son ahorita como a las seis y media estará ahí usted seis y media todavía falta ajá una hora pasada o para las seis cuarenta seis casi siete no sí porque le di vuelo a las ocho no no a las siete acuérdese ay señora no hablamos la última vez que hablamos que a las que a las siete no le dije usted que a las siete para las ocho y media ocho y media venirme a levantar a tacha y luego ir a hacerlo de don Kiko ¿se acuerda que le dije? no no me acuerdo sí ahí está ahí está el en vivo incluso que hicimos esa vez a las siete cuando transmitimos en vivo la otra vez sí por eso es a las siete pero sí sirve a las siete porque tenemos más gente a esa hora que como estábamos transmitiendo ¿se acuerda? o sea es a las siete pero sí tiene tiempo todavía para que le llegue para allá o por eso le digo que yo ya me voy para allá ahorita ajá 450 pero ahorita ahí voy ya sí entonces yo ahorita como a las siete perdón a las seis y media seis cuarenta ya estoy ahí nos vemos es que ella no se fija porque ella siempre está haciendo a las siete y ahora sale sí es a las siete ¿se le olvidó? a las siete para las ocho ay se me estaban quemando las tortillas para las ocho y media este venimos para Don Kiko si no nos alcanzamos saludos raza ¿cómo andan? a ver ahí está se me quemaron mis tortillas hermano ¿y ahora con qué te la vas a comer? ¿con qué te la vas a comer? esta me la disto la contadora esta me la disto la contadora chingona para las tortillas también cuando mi cuñata hacían las tortillas y eso que estoy a dieta me como dos calentitas no hombre y eso están así de grandes ¿no? un que es Gracias. Gracias. Qué delicioso, eh? ¿Qué pasa? ¿Tú vas a poner una tortilla? Ve que quieres o nada. No, ya no, ya no tengo. No me pongo nada. No te pongo. No entiendes, tengo que no comas tantos. Sí, sí, madre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ya no, ya no. No me pongo nada. Ah, merece las tortillas de la cuantadora, oiga Eh, que se cayó tus lentes Si la cuantos Se le quemó, mira, y me lo estoy comiendo Comete una buena, hermana No, me gusta eso quemadito Pues aquellas también aguadas, no las quiero Ya ven, que nada aquí, pues ya se quemó, pero no la quiero tirar Está quemada y no la quiero tirar Qué rica tal la güera Bien fría ¿Y esas? ¿Cuáles? Esas ¿En el mercado? Están bien grandes Por acá están baratas, saben que una ollita de esas, allá en Piedra La vienen dando como a 200 No, vaya así, es que es frontera Allá porque es frontera, por eso Para que salga esta tortilla, miren Hermana, ya chingate esta, si quieres, la mitad Ya, ya tengo otra No, la masa está quemada, yo no quiero de esa, ni la masa estira Ah, la contadora es fregona, la vas a pasar a comer chingona Chingona la contadora Y dice que no sabía hacer nada Mi mamá enseñó Mi mamá enseñó muchas cosas a la contadora Este chile ya se acabó, miren Si tú probaras este chile No te lo exagero Te encantará No sé qué y qué le echó Es el chile de las enchiladas Pero ese mismo sirve para hacer huevo en rojo Y salió Siempre le sale, no nada más ahorita Sí, la contadora me quería seguir haciendo de comer Se desvela y eso Pero yo no quise raza Yo no quise ya Le digo que hasta que salga a trabajar Porque Pues es una friega Llega a trabajar A estirar a las niñas ahí con lo que necesitan Con su tarea Y el otro iba a cocinar Se ponía a cocinar Y yo Le dije no, no, no ¿Y a poco la tortilla no se está quemando? Es que la tortilla y la harina tienen un sabor muy rico Las que venden ahí en piedra no saben así ¿Te la paso? No, 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 nada Ya que es que me comas la tortilla Ahorita me voy a correr allá arriba Está grande Ya nos vamos Bueno, pues allá voy a caminar Ahorita le voy a los anillos Y luego yo no me meto Solo que el día la saludé Con mis frijolitos Unas sopas tan ricas Que a mí no me salía así Una salsa que tenía Pero un montón Salsa que Chil cerrado, jalapeño Y cebolla No sé qué tanto le choque Esa señora hace las comidas muy ricas En su pobreza En la necesidad de la señora de los anillos Cocina Yo le dije a mi hermano Por eso le dije a mi hermano Que cuando estaba ahí con ella No hombre, que ahí comiendo Pues está riquísima la comida que hace Delicioso Ya guardo las presas, ¿no? ¿O puede seguir comiendo más? No, ya no Hay que se queden Hay que se queden Esta casa de presas ¿No te recuerdas a cómo costaron? No me vi, hermana Empiezas a veces las ponen a 90 pesos ¿Esto será? ¿Sí? Sí Ya ni puedo Ya nomás Y mejor diría en comprar En lo frío Tienen como Tienen mango Helado Piña A presas Y que a mí me encanta el licuado Y entonces Salía más barata Las bolsas Así a 50 pesos Y no hombre Y así Fresquecitas Hasta 100 Las tenían 120 A veces De las tiendas Muy caros Muy caros Estos señores De las tiendas Y aquí No pasa nada Sí Sí, eso no Es que el chilito Este hermano Hijo de su Chile preparado por la contadora Raza Este chilito Mire Este chilito Preparado por la contadora Este chilito Preparado por la contadora Pocaína La contadora fondos Quebrado por la contadora No, 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 no.